Rafael Amaya El año pasado Rafael Amaya dejó de aparecer en la serie que participaba y mucho se especuló sobre las posibles razones, aunque después de unos meses el mismo desmintió todos los rumores y dijo que fue por la falta de un acuerdo entre la televisora y él. Según el periodista Rafael Sorez para el diario Basta, Rafael Amaya está cobrando mucho dinero por presentarse, pues trascendió que hace un par de días la Lotería Nacional de la Ciudad de México intentó invitar a El Señor de los Cielos a uno de sus eventos, sin embargo, el artista pidió nada más y nada menos que la cantidad de 2.400.000 pesos por presentarse. A pesar de que la imagen del artista se ha ido manchando desde que empezó la filmación de la exitosa serie de Narcos, por supuestos problemas de adicciones, Rafa se sigue cotizando muy bien, tanto que continúa cobrando grandes cantidades de dinero por su trabajo en diversos eventos públicos. Esto reafirma la versión que circuló hace algunos meses que aseguraba que la producción de El Señor de los Cielos ya no quiso pagarle lo que él pedía proactuar en la exitosa serie. Hasta este momento Rafael no ha emitido algún comunicado al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días para confirmar o desmentir dicha información. ¿Qué opinas? Con información de Diario Basta y Rafael Sárez fotografía propiedad de Telemundo. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!